Bueno, seguimos señores aquí con las informaciones, muchas informaciones en este día. El PLD celebró un encuentro ayer con sus candidatos, un encuentro con sus candidatos donde a los candidatos del PLD le hablaron bonito, bonito le hablaron. ¿Por qué? Porque le dijo Gonzalo Castillo que le van a mandar dinero y después también le dijo Danilo Medina que le va a mandar dinero. Entonces hay una celebración entre los candidatos del PLD porque están viendo mucho, 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 mucho dinero, bollantes se van a ver. Pero Danilo, Gonzalo, cuidadito, cuidadito, Danilo y Gonzalo, cuidadito si ese dinero que ustedes van a mandar a los señores del PLD, si ese dinero ellos se lo embolsillan y no le dan nada a nadie, investiguen eso porque eso es así. Entonces, en esa reunión con todos los candidatos municipales del PLD, Gonzalo Castillo anunció que le va a mandar recursos a los candidatos alcalde para que hagan su campaña como debe ser. Miren las explicaciones que da este rolivo sobre esto de los recursos para la campaña electoral. Una expresión de desprendimiento que la labor, el trabajo de recaudación que la campaña Gonzalo 2020 está haciendo, gran parte de esos recursos se van a dirigir ahora a los compañeros candidatos y candidatas municipales. Los compañeros se pararon de pie aplaudiendo esa decisión dicha por el compañero Gonzalo Castillo. Sacando un 70% más significa que la mayoría de ustedes serán electos el 16 de febrero y en abril ocuparán su posición. Bueno, Gonzalo lo único que sabe decir eso, que ellos tienen el 70% ganado, pero no dice dónde. Y ahora lo que le va a entregar dinero, es billete que le van a dar. ¿Para qué? Para que ellos salgan a ganar. Es verdad que la política dominicana tiene que cambiar. O sea, dijeron Danilo y Gonzalo que ellos van para la calle a ganar a papeletazo limpio. Entonces aquí se impone, aquí se impone el pronunciamiento de Juan Bosch, vergüenza contra dinero. Vergüenza contra dinero, ciudadano. Y yo no le voy a decir a un pobre que no lo coja. Pero, mire, si le ofrecen dinero, cójalo. No, no sea bobo, no deje de cogerlo, cójalo. Ahora, cuando usted vaya a votar, entonces usted vota por el que usted quiera. Coja el dinero, pero vote por el que usted quiera. Porque no le deje el dinero en la mano. Ahora, Gonzalo Castillo y Danilo Medina deben estudiar bien a quién le van a entregar ese dinero para la campaña. Porque mire, Gonzalo, hay mucha gente que usted le manda el dinero para la campaña y esa gente se lo embolsilla y no lo gasta. Se quedan con ellos. Entonces, el PLD pierde las elecciones aunque tenga mucho dinero. ¿Por qué? Porque es que ese dinero lo que va a servir es para hacer más gente rica en el PLD. Hay gente que va a ser candidato y va a salir rico como candidato. No le va a hacer falta ganar. Usted verá. Usted verá gente perdiendo porque se embolsilló el dinero. Sí, así es. Hay otros que gastan lo que le dan y algo más. Pero hay quienes se lo embolsillan todo. Ya veremos cuáles son los que se van a embolsillar los dineritos que le entreguen. Sí, porque eso es así. Eso es así. Se embolsillan todo lo que le entregan. No reparten nada, ni dan nada. Entonces, cuando esto sucede, pues ellos están siempre pues lamentando que perdieron. Entonces, comienzan a buscar también un culpable. Comienzan a buscar un culpable por el que perdieron. Por el que perdieron. Perdimos porque fulanito hizo esto. Perdieron porque iban a perder. Porque iban a perder. Y no porque fulanito de fulanito lo hizo perder, sino porque usted perdió. Porque usted no tenía, no tenía condiciones. No tenía condiciones para aspirar a nada. Pero usted se creyó líder y comenzó a aspirar. Pero también, ¿qué sucede con el PLD? Que tiene muchos candidatos malos. Que tiene muchos candidatos malos. Malos, muy malos. Que no están compenetrados con la comunidad. Y esos candidatos que no están compenetrados con la comunidad tienen que luchar para poder sobrevivir. Pero luchar ya duro. Muy, pero muy duro.